Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ya sé por qué la feminista Frida Guerrero fue a la mañanera a señalar que desde presidencia se está arropando a un grupo de youtubers y que presidencia tiene una horda en las redes sociales especialmente para atacar, difamar y señalar a las feministas señalamientos que no tienen sustento y que son falsos, las únicas veces que se les ha señalado es para dar a conocer sus incongruencias porque protegen y nunca hacen posicionamientos en contra de este grupo de mujeres que va a las marchas, hacer vandalismo, dañar propiedad privada, lesionar a periodistas y peatones hombres que se victimizan y justifican su violencia cuando siempre van con equipo bélico a las marchas, cuando las feministas defienden a las mujeres cuando les conviene porque nunca han hecho un posicionamiento por las críticas y las burlas hacia Beatriz Müller y nunca se posicionaron en contra del grupo Aquelarre quien le inventó delitos a la rata política y a los youtubers. Pues ya salió el peine y es que la fiscalía de la Ciudad de México está investigando, denunció a las feministas que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las están denunciando por daño a la propiedad, por robar. Recordemos que vendieron hasta los cuadros, quemaron los expedientes, tomaron las instalaciones. De estas no se van a salvar y se está haciendo tremendo, tremendo borlote. De esto vamos a estar hablando, quédate conmigo y acá está la información. Un tema muy controvertido en donde los mexicanos apoyamos la lucha para que se erradique la violencia de género, que se busque la igualdad y la equidad a la mujer, que ya no haya feminicidios, que no se pierdan vidas de mujeres, etc. Pero una cosa es apoyar esto y otra es cegarnos de que este grupo radical comete delitos. Si bien es cierto que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, no quiere investigarlas o no quiere aplicar la ley en contra de este grupo, pues la propiedad privada, una persona que tiene comercio, a la persona que lesiona no es Claudia Sheinbaum y ellos se van a ir a presentar una querella, una denuncia y con la pena, pero van a tener que enfrentar la ley. Y esto es lo que está sucediendo porque no entienden que lo que están haciendo es delito y aquí no aplica el ojo por ojo, diente por diente o voy a hacer justicia con mi propia malo. Fiscalía de la Ciudad de México denuncia por daños en propiedad ajena a 13 mujeres que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recuerden que las encontraron hasta bebiendo, quemaron los expedientes y vendieron los cuadros. Recordemos que hace poco a este grupo en específico se le destapó que los estaba financiando el brazo derecho del rey del outsourcing. Hay policías cibernéticas y las investigaciones surgen de publicaciones anónimas en Facebook donde daban a conocer los domicilios, los nombres de las mujeres y qué hizo cada una. Claudia Sheinbaum se deslinda, señala que no es cacería de brujas y que ella no mandó investigarlas. Ella opta por la comunicación por llegar a un acuerdo al igual que Olga Sánchez Cordero y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que si vemos los actos esto es verídico porque nunca las han amedrentado y al contrario les han estado dando seguimiento a sus peticiones. Tanto que Olga Sánchez Cordero señalaba que por qué seguían tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando ya las habían escuchado, cuando se habían reunido con ellas, cuando habían llegado a un acuerdo. Pero los colectivos que tienen el poder en las feministas tienen otra versión de los hechos y esto es lo que señalaron por parte de Erika Martínez, madre víctima de Defensora de Derechos Humanos. Pues el día de hoy acudí en apoyo a las diferentes mujeres que están siendo llamadas por parte de la fiscalía y que bueno, donde aparentemente solamente están haciendo una investigación por una denuncia que se hizo por un perfil de Facebook. Sí, hay un perfil que se creó en Facebook por una persona que se hace llamar Ana Gómez y que se está dando los nombres de las chicas y en lo que supuestamente ellas participaron. Ahí está la información que se delinde las responsabilidades en dado caso si se encuentran culpables que se les castigue no se les tiene que exonerar por ser feministas o por la presión que puedan hacer los colectivos. Ellas tienen otra versión, señalan que es una cacería de brujas que es un doble discurso de la jefa de gobierno que las quieren amedrentar, silenciar por las manifestaciones que han hecho los actos de violencia para que le bajen y justifican su actuar señalando que las policías también las han amedrentado, lo cual dudo mucho porque hemos visto las manifestaciones a través de nuestros compañeros youtubers como las feministas van equipadas, van para amedrentar a los policías, no los policías a ellos y esto era lo que señalaron también. Lo que nosotros creíamos, incluso el día domingo yo se lo hice ver a las diferentes personas con las que me vi que fue con Claudia Oshemba, que fue con Rosario Piedra, incluso el día de ayer tuve una entrevista directa con la señora Rosario Piedra donde ya me hizo favor de invitarme hasta donde estaba ella y decirme que ella no está haciendo ningún tipo de denuncio, que ella no está haciendo, aquí tengo el papel, dice aquí, no somos partícipes ni hemos tenido nada que ver con las órdenes de presentación que se están haciendo las mujeres integrantes del bloque negro, pues nuestra voluntad es el diálogo y en contra de la ocupación de las oficinas de Cuba una solución razonable y justa para todas, transparente y de real beneficio para las víctimas. Eso es lo que nos contesta la señora Rosario Piedra en un documento y el día de hoy me mandó a llamar la señora Claudia Oshemba, donde también me dice que por parte del gobierno del Distrito Federal no se está haciendo tampoco ninguna acusación hacia ella. Si ustedes la escuchan, ella misma se contradice, señala que tiene mucho acercamiento y que está en contacto con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la jefa de gobierno, entonces pues con la penita, si se les comprueba, se les tiene que castigar, así de simple. La respuesta la hemos tenido hasta el día de hoy, bueno ayer por parte de la señora Rosario Piedra, donde me llamó para invitarme a una entrevista con ella y que el día de hoy estuve en la entrevista con la señora, con la jefa de gobierno, la señora Claudia Oshemba, y que hasta el día de hoy pues al menos con nosotras como Ocupa, pues ha hablado con nosotras, ¿no? Eso es lo único que están tratando de hacer, ¿no? El que, pues nosotras tengamos ya, pues no utilizar, pues decir, porque incluso hoy, el día de hoy me dijo la señora Claudia Oshemba, que pues nosotras podíamos hacer tintas, que por eso no había ningún problema, porque eso es parte de la libre manifestación. Pero que sí no iba a permitir que, pues, que existieran las... O por decir que se romperan los vidrios, que golpeáramos a las policías, y que pues que eso también ella iba a salir a defender, ¿no? Que no se golpeara a las mujeres policías, porque me volví a repetir lo que alguna vez dijo en sus discursos, que también las policías son mujeres y son mujeres que también han sido violentadas. Entonces, yo simplemente le dije que, pues nosotras simplemente damos respuesta a una acción, que esa acción es de violentarnos, y que sí hemos sido violentadas por las policías. Incluso tenemos videos que se los vamos a hacer mostrar más adelante a la señora Claudia Oshemba para que conozcan qué tipo de policías tienen sus organizaciones, que sí violentan a las manifestaciones. Ahí lo tienen, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Cuál es la tristeza? Que el fondo de las manifestaciones es legítimo, es importante, es un problema actual en México. La tristeza es que por estas manifestaciones, porque el grupo radical se desvía la atención de lo importante, los medios de información enfocan nada más a las manifestaciones, a los actos de violencia, y no al discurso, a los señalamientos de que las autoridades hagan su trabajo también, investiguen, se sancionen, se hagan políticas públicas para cambiar la situación, y este, en resumen, ese es el verdadero mensaje de la marcha feminista de esta tarde, el que los familiares de las verdaderas víctimas de feminicidio de mujeres desaparecidas están diciendo en medio del zócalo capitalino. Ya han sido violentadas y que han sido violentadas y que han sido violentadas y violadas. Llevamos ocho meses desde que inició la contingencia. Eso significa que más de ocho mil mujeres han sido violadas en este periodo. Y estas son cifras de denuncia, porque no sabemos cuántas más han tenido que callar. Los datos están ahí, a pesar del discurso presidencial, que busca minimizar e invisibilizar la violencia a la que nos estamos enfrentando. De hecho, en el fondo se escucha el ruido de las molotov, las radicales prendieron, ahí hicieron desmanes en el zócalo, se fueron contra las policías, también hicieron desmanes en el metro de la Ciudad de México. Y hoy fue importante porque también el gobierno federal dio a conocer cómo vamos en el tema de los feminicidios, en los homicidios a periodistas y fosas clandestinas en nuestro país, en Cinas. Señaló que el 2020 es el año con el mayor número de asesinatos de periodistas en una década. Van 19 solo en 2020. De 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en el país. Los últimos tres años han tenido un repunte significativo y reconocer que este año se han cometido el mayor número de homicidios en una última década. Con 19 señaló que el 9% son cometidos por autoridades, por funcionarios públicos. Ahora, en cuanto a las fosas clandestinas, se han hallado 1.399 fosas con más de 2.000 cuerpos, la mayoría en el estado de Jalisco y Guanajuato. Los gobernadores que dicen tener muy bien a sus estados, los gobernadores que exigen más dinero y no se encargan del tema de seguridad a los que tienen nexos con los grupos del crimen. Alejandro Encinas detalló que desde enero de la actual administración y hasta la fecha, los estados con mayor número de personas reportadas como desaparecidas son Jalisco con 3.567, Guanajuato con 1.235, Sonora con 1.222, Tamaulipas y después la Ciudad de México. Y señaló en cuanto a las fosas clandestinas que en Tlajomulco y El Salto de Jalisco y Úrsula Galván en Veracruz se hallaron 75 fosas clandestinas. Pues ahí está la información, familia. El tema de seguridad está al tope, también las feministas. Por eso les digo que el discurso es bueno, lo que se está luchando es legítimo, pero estos grupos hacen desviar la atención. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó, regálame tu like, suscríbete al canal. Yo soy Fatima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.